Yes. ¿Cómo le va? Soy Charlie López. Bienvenido a otro capítulo de Yes. Esta es, a pesar de los 20 años que llevamos haciendo el programa, la nueva forma de acercarse al inglés. Y hoy vamos a salir a la calle. Claro que sí, para aprender vocabulario. Video Dictionary. Bueno, ahí está el camino. ¿Cómo dice usted camino en inglés? Vaya pensando, muy fácil. Señales de tránsito. Esa es una curva. Ahí tenemos un coche. Y bueno, esta es una pick-up. Vamos con la primera. ¿Camino? Bien. Road. Señales de tránsito. A ver. ¿Cuál dijo? Traffic signs. Traffic signs. Esa es una curva. ¿Qué tema, eh? Bend. Después tenemos auto. Usted puede decir car. Y los norteamericanos también usan la palabra automobile. Y esta es muy simple. Pick-up. Igual que en castellano. Nos guste o no nos guste. Están entre nosotros. Ya hace mucho tiempo en algunos casos. Por eso las tenemos que aceptar. Podemos elegir entre usarlas o no. Pero que están, están. Yo las llamo outsiders. Bueno, aquí va la primera. Loción para después de la afeitada. Cinco segundos. Conjunto de elementos y accesorios visibles que forman parte de una computadora. A ver. Hardware. Q-Z-Q-I-Z-U-I-Z-I-Z-I-I. Q-Z-I-Z-I-I. 4 phrasal verbs Usted sabe, es un verbo con una partícula Alguna vez lo vimos Y 4 significados Usted los relaciona mientras prueba su inglés Test your English Bueno, aquí están los phrasals Look forward to Run out of Get on with Put up with Cuatro significados Usted los relaciona Have none left Have a friendly relationship Tolerate Want to happen ¿Está listo? Ahí va la primera Look forward to Significa want to happen Cuando uno espera que algo suceda Por ejemplo I'm looking forward to a hot coffee Espero Acceder a un café caliente También con verbo I'm looking forward to meeting you Ojo, después de ese tú Le tiene que poner un ING Porque ahí ese tú es preposición No es infinitivo I'm looking forward to meeting you Run out of Have none left Por ejemplo I have run out of petrol Nos hemos quedado sin nafta Get on with Have a friendly relationship Por ejemplo She gets on with James Se lleva bien con James Y me queda Put up with Tolerar A ver I can't put up With all that noise No tolero todo ese ruido ¿Podrías dejarme en paz? No, no se asuste Eso es lo que dice Nicolas Cage En una película Y yo me quedé pensando ¿Cómo lo habrá dicho en inglés? ¿Podrías dejarme en paz? What did he say? Bueno, vamos a escuchar primero Qué dicen en castellano Estoy esperando mi turno Bueno, esta no es Una traducción literal Usted va a tener que usar Su imaginación O su conocimiento Ahí la escuchamos All right I'm just waiting in line All right I'm just waiting in line Exacto I'm just waiting in line Ese sería Estoy haciendo fila Estoy haciendo cola Vamos con la segunda ¿Podrías dejarme en paz? Usted esta expresión La conoce Nosotros podríamos decir Podrías dejarme en paz Pero yo le voy a decir Can you give me ¿Eh? A ver All right Can you give me a break? All right Can you give me a break? Ahí está Claro que sí Una más Sales en la tele, viejo Bueno, aquí lo ayudo Con lo siguiente Sales en la tele Estás en televisión Cuidado con la preposición You're on TV, bro You're on TV, bro Bien Y nos quedó ese Bro Que es una manera Informal de decir Brother ¿Qué le parece Si le doy tres significados Si usted me dice la palabra? Say the word All right All right Here we go With the first meaning You do what you want You are costing nothing This is a meal Not a prisoner He will be In five years Come on Say the word The word is Free Yes Para evitar una desgracia Que nunca nos ha ocurrido En castellano En castellano decimos Toco madera En inglés británico Touch wood Y en Estados Unidos Knock on wood Golpeo sobre madera Esta frase está basada En una vieja superstición Que le atribuye A ciertos árboles Entre ellos El roble Poderes mágicos Lápiz y papel Comienza Spelling Lápiz y papel Lápiz y papel I am a V E T Vet I work in a Z O O I have a M O N K E Y Monkey Its name is S U L T A N Sultan Yo creo que usted Sabe perfectamente Lo que es una bikini Claro que sí Lo que no estoy seguro Es que sepa De dónde viene Este término Lo vemos Lo averiguamos En World Origins Bueno de dónde viene Entonces el nombre De este famoso Traje de baño A ver bikini Small Island Que dice usted Del nombre De una isla Pequeña Famous Designer De un diseñador Famoso Famous Shop El nombre De un negocio Donde se la vendió Por primera vez La correcta Es la primera Este diminuto Traje de baño Tomó el nombre Del atolón Bikini En las islas Marshall Donde Estados Unidos Realizó ensayos Nucleares En 1946 Hoy repasamos El pasado En inglés Cómo se forma El pasado simple Como se le llama En inglés Bueno usted Tiene que saber Si el verbo Es regular O irregular Si el verbo Es regular Usted le agrega Un ed Y ya está En pasado Miren que fácil Play Played Walk Walked Y si es irregular Bueno Hay unas listitas Al final del libro Y usted se fija La columna del medio La del medio Tiene el infinitivo Y el siguiente Es el pasado Por ejemplo Si Saw Go Went Ahora lo practicamos A través de la música Sing a song I took my hand And I believed You said forever And ever Who knew Remember when we were such fools And so convinced And just to go Oh no Oh no 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 I wish I could touch you again I wish I could still call you a friend I'd kill anything When someone said count your blessings now For they're long gone I guess I just didn't know how I was all wrong But they knew better Still you said forever And ever Who knew Bueno Ahora vamos con la versión original Sing a song You took my hand You showed me how You promised me You'd be around Uh-huh That's right I took your words And I believed In everything You said to me Yeah That's right If someone said Three years from now You'd be long gone I'd stand up And punch them out Cause they're all wrong I know Better Cause you said forever And ever And ever Who knew Remember when we were such fools And so convinced And just too cool Oh no No, no I wish I could I wish I could Touch you again I wish I could Still call you a friend I'd give Anything When someone said Count your blessings now For the long gone I guess I just didn't know How I was all wrong They knew Better Still you said forever And ever Who knew Well de su trayectoria, nos habló de sus libros, etc. Pero ahora, yo le voy a contar cómo fue esto. Yo estaba en la última feria del Libro de Buenos Aires y me encuentro con Andrew, que justamente pasaba por ahí, nos conocemos hace unos cuantos años, y ahí me entero que él es el que está traduciendo al inglés Gaturro y Mafalda. Hoy vamos a hablar de Mafalda. Y yo me digo, qué difícil, porque Mafalda no es un personaje, primero es un personaje internacional, ¿no es cierto? Creo que en todos los países de Europa y América la conocen. Y pasarla al inglés con las ironías de Mafalda, etc. Por eso le pedí que volviera y aquí está. Gracias, Andrew. Y aquí estamos. Aquí estamos para hablar. Yo voy a mostrar a la cámara esto, ¿no? Yo debo confesar que yo compré un par de estos libros para enviar amigos que tengo en el exterior, y también compré Gaturro para enviarlo al exterior, pero no los leí, porque los compré y los envié. Debo reconocer que no los leí. ¡Qué suerte! Entonces la pregunta es, ¿es difícil traducirla a Mafalda? Es difícil traducir a Mafalda, es difícil traducir cualquier forma de humor y pasar, trasladarlo, no traducirlo, trasladarlo de un idioma a otro. Entonces es difícil. Pero ¿qué pasa? Aquí hubo 11 libros en inglés, hay 10 en castellano, pero hay 10 en castellano, hay 11 en inglés, porque se achicaron algunos libros, quedaron afuera algunas tiras y se agregaron otros chistes, recuadros, de construcción de personajes. Entonces, eso, uno se va familiarizando con el idioma, con el creador, con Quino, Joaquín Lavado. Se va, no sé, uno empieza a construir una relación con la señorita Mafalda y su familia, por ejemplo, y sus amigos, y a la vez que con lenguaje, y eso es lo que, digamos, para el número 6 o 7 ya uno trabaja con mucha más tranquilidad y fluidez que con el número 1. Yo tengo una pregunta. Un día, ¿por qué no nos contás un poquito de backstage de esto? Un día vienen, te llaman y te dicen, Andrew, ¿vos te animás a hacer esto? ¿Es algo así o...? Es más o menos así. Para mí es más lindo todavía. Me llaman, vamos a tomar un café con un editor, editor amigo de... De Ediciones de la Flor. De Ediciones de la Flor. Y me dice, ya me había dicho que estaban vendiéndolo afuera y que, no sé si la editorial o quién había sugerido trasladar a Mafalda al inglés. Y me dijo, y esto es lo lindo, me dijo, y Quino quiere que lo hagas vos. ¡Ay, qué bueno! Entonces ya, digamos, seleccionado para el estrellato. ¡Qué bueno! Claro. Entonces, uno empieza, y yo en un artículo, en un suplemento de domingo, conté, digamos, el primer libro donde yo no era el traductor, era el supervisor de la traducción, porque no quedaba tiempo. Pero la idea de entregar el texto terminado me costó horrores. Le debe costar a todo el mundo cuando uno empieza, o trabaja en algo creativo, literatura. Estará bien, lo entrego, lo dejo, digamos, lo suelto para que se vaya allá y camine solo. Y eso es... Eso para mí fue lo más difícil. Y me estaban llamando, necesitamos, necesitamos. Lo terminaste. Lo terminaste. Lo tenés. Lo tenés. Mandamos el motociclista. Ese tipo de cosas. Dame esta mañana, dame esta mañana. Lo revisa. Lo revisa. Ese fue el primero. Ese fue el primero. ¿En qué año fue eso, Andrew? Bueno, tendría que ser hace 11 años. 11 años. Digamos, por ahí... No, no, no. Digamos, si el 11 apareció en el 13, el número 11 apareció en el 13, entonces hay que calcular... Sí. 11 para atrás. Sí, en el 2002, más o menos. Ahí está. Pero aclaro que en el inicio yo era el que tenía que revisar la traducción de otro. Ese fue el primero. Luego, cuando vos te enfrentaste... Porque yo te cuento, nuestra audiencia es audiencia general, padres, chicos, adolescentes, nos miran muchísimos profesores de inglés y muchísimos traductores. Y la pregunta es... A vos te viene el libro en castellano. Lo mirás y lo lees de punta a punta. ¿Y cómo lo empezás a trabajar? Porque debe haber esa cosa ahí de cómo enfrento este trabajo, ¿no? ¿Cómo lo enfrento? Bueno, aquí la vejez es una ventaja. Una de las pocas, ¿no? Una de las pocas. La jubilación no es perú. Pero la edad... Porque esto es un ejercicio generacional. Yo leí todo esto en los años 60, cuando empezó a leer las tiras en el diario El Mundo. Claro. Entonces, digamos, uno está familiarizado. Hay cosas que... Hay tiras que recuerdo de entonces. Hay muchas tiras en el curso de 11 libros que todavía me hacen reír. Lo buenísimo es que chicos, chicos, jovenzuelos... Sí, no tiene época de esto. Sí, le ven... Muchas veces piden que... Explícame esto. ¿Qué dicen acá? Y por... Del castellano o del inglés. Y esto no lo entiendo. Y cuando lo entienden, se ríen. Lo vuelven a leer solo. Y esto me ha pasado... Hablo de chicos que me seguían en familia. Andábamos ya por el 8, 9... 10, 11, 12, 13 años. Años. Entonces, digamos, figuras muy jóvenes, muy tiernas, digamos, tratando de leer a Mafalda casi medio siglo después. Qué bueno eso. Qué lindo para el autor también. Qué bueno para el autor. Qué hermoso socio acá. Porque es como que sos socio. Porque son tus palabras ahora. Acá lo traicionaste a Aquino en algún momento. ¿Viste eso de traductores, traditores? Eso de que a veces los traductores... Si vos tenés que leer a un autor original... Yo trato... A mí yo hablo castellano, inglés y hasta ahí llego. Y yo trato de leerlo si es inglés, lo trato de leer en inglés. Porque a veces son las palabras del traductor las que estás leyendo. Cuán fidedigna es la cosa. Cuán cercano al espíritu de Aquino está... Bueno, espero que yo esté... Que muy cerca. Muy cerca, digamos. Porque si no estaría mal hecho el trabajo. Segunda consideración. Yo no hablo de traducir. Y por eso... Sí, 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 claro. Tengo un pariente que me dice pero ¿por qué no traducís todo esto? Y él hace trabajos comerciales y gana mucho dinero. Entonces dice, en vez de quejarte y hacer pavadas como traducir poesía ¿por qué no haces cosas en serio? Eso no me interesa. Exacto. Pero es plata. Sí, está bien, pero no. Pero vos lo haces por placer. Entonces, ¿por qué no haces literatura? Donde por tu trayectoria te pagarían. No, porque voy a terminar reescribiendo que lo hacía Octavio Paz. Ah, sí. Y yo utilizo la palabra en estos casos yo no traduje, yo trasladé. Trasladaste el concepto. Y trato de... En poesía que es lo que traduzco bastante uso el genérico de traducir pero yo digo... Sí, sí. Yo traslado la poesía. La poesía en un idioma no es lo mismo en otro. No, no, no. Tiene lo que... Tiene que decir lo mismo pero no necesariamente... Es que esa es la traducción es eso lo que vos decís. Sí, yo entiendo la traducción como eso. Eso es lo que quiso el autor y vos lo trasladaste a través de otras palabras. Entonces, en esto, en poesía, en tiras se puede cómodamente decir no traduje, lo traslade. Fiel a Quino, bueno, no lo hemos hablado por suerte. ¿Quino habla inglés, no? No. ¿O lee? No, no, no. Él, digamos, creo que se siente más cómodo con el italiano. Pero la idea es que hubo cosas y cuento uno que es generacional. Nosotros, en mi generación, le decíamos a lo que hoy es la computadora o el PC, hoy era la IBM. Claro, como marca clara. Eso era más casual. Los españoles le decían procesador para no decir computadora, no sé, digamos, cada uno... Pero, entonces, sí, hay una referencia a la computadora hoy, se pone computadora. No así, por ejemplo, sus referencias a Vietnam y la guerra de Vietnam. Entonces, uno está haciendo referencias acá, en las tiras, a Vietnam, la guerra y su contexto mundial. Entonces, los chicos muy rápidamente se enteran que es la guerra en Vietnam. Claro. Una pregunta casi por sí o por no. ¿Esto se consigue en inglés en la Argentina? Se consigue, sí. O sea, que podría ser material de estudio o de lectura complementaria para chicos. Sí, yo creo que sería útil complementar. Además, sería más divertida la clase. Darles el privilegio de leer tiras de humor en la clase. Y un personaje nacional. Y un personaje nacional. Como Mafalda. ¿Vos sabés qué lindo? ¿Sabés que estamos leyendo? Vamos, estamos leyendo Mafalda. Pero en la clase inglés, sí, en inglés, ¿por qué no? Y traducido a primer nivel. Sí, mientras se consiga. Porque yo no sé, en la serie de esto hay algunos números que están agotados. Así que no sé hay que salir a conseguirlo, averiguar. Hay que averiguar. La semana pasada me dejaste varios de tus libros. Algunos los conocía, otros no. Los voy a leer con mucha atención y yo te quiero regalar uno ahora. Primero lo voy a mostrar. Este libro se llama Historias del aula. No son anécdotas escolares, sino que son siete cuentos políticamente incorrectos sobre la escuela. El backstage de la escuela, el lado oscuro de la escuela, ese lado que muchos maestros conocen, diría casi todos, pero no son muchos los que se animan a confesar. Este libro, cuando salió, fue casi un atrevimiento de la editorial. ¿Había sexo, violencia y rock and roll? No, no, no. Nada que ver. Como hablamos alguna vez fuera de cámara, por eso no se hizo la serie televisiva que busca muchos de esos elementos. Acá se habla de bullying, acá se habla del rol de los padres, se habla de las distintas patas que hacen que la educación no esté donde tiene que estar. Cuando yo presenté el libro, como que al principio se asustaron y pensaron que había mucha gente que no le podía gustar. Bueno, parece que sí. Se vendieron 2.500 libros, está la segunda edición y está escrita la segunda parte. Yo te lo entrego con mucho cariño y espero tus comentarios de cualquier índole porque viniendo de vos van a ser sumamente constructivos. Lo recibo con muchas ganas, muchas gracias y lo alegre. Esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue Y es la nueva forma de acercarse al inglés. Y es